Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La Ciudad de Encarnación volverán los controles a partir de las 20 horas para lograr el cumplimiento del protocolo vigente y frenar los contagios de COVID que trasladó a la Ciudad de Encarnación en zona roja a nivel nacional. Ya está conocimiento de la ciudadanía en general, del nuevo decreto emitido del Poder Ejecutivo, donde habla sobre el protocolo sanitario y el trabajo que a partir de ahora en cumplimiento de ese decreto es un trabajo conjunto con toda la fuerza viva, con las fuerzas militares, la Policía Nacional, Ministerio Público, Policía Caminera, además de decir también siempre acompaña a la gente de inspectores de tránsito aquí en la zona de Encarnación, a su vez en los diferentes distritos del departamento de Itapúa. Y en este caso se van a realizar los controles en todos los puntos de la Ciudad de Encarnación y demás, es decir también en todas las localidades del departamento de Itapúa. Ahora, el objetivo es justamente que las personas cumplan el protocolo. Los que están en la vía pública tendrán que justificarse esta día allí pasando las 20. Como siempre se ha dicho, como siempre se ha dicho, aquí no se va a buscar obstaculizar a la persona que realmente justifica la razón por la cual está en movimiento. Va a trabajar, viene de su trabajo, solamente que tiene que justificar con algún tipo de documento. Y lo que se busca siempre es justamente evitar la circulación de la gente que sin motivo alguno, sin mayor importancia. Es más, desde que ha terminado, o mejor dicho, la cuarentena no terminó, sino el levantamiento gradual, es el término que siempre se está utilizando, es justamente evitar la circulación innecesaria de las personas. Es más, tratar de reducir la circulación. Por ejemplo, irte al supermercado, lo que acostumbramos siempre en un día, ir tres, cuatro veces, que sea solamente una vez. Acostumbramos siempre ir acompañado de la esposa, de los hijos, bueno, que vaya un miembro de una familia. Y así sucesivamente. Entonces, de ahí es más, lo que instamos a la ciudadanía, por favor, tener en cuenta, está vigente ya este decreto presidencial, y en consecuencia, la Policía Nacional, con las demás Fuerzas Vivas, vamos a estar trabajando, acompañando, y aquellas que ameriten hacer el acta correspondiente, elevar la distancia que corresponde, de acuerdo a lo que establece el decreto, se va a actuar en consecuencia. Quienes desean circular pasando las 20 horas, deberán justificar su estadía en la vía pública.